Mario López Hernández se reunirá en México con Andrés Manuel López Obrador junto a 99 presidentes municipales que resultaron erectos el 1 de julio. Cerca de 330 sementales bovinos, ovinos y caprinos estarán a disposición de los productores pecuarios que se inscriban al programa de mejoramiento genético TAM 2018. El saldo preliminar de 50 casas afectadas y 30 vehículos arrastrados es lo que ha dejado una tromba seguida de una tormenta eléctrica en Morelia. El gobierno de México expresó sus más sinceras condolencias a Japón, esto por la lamentable pérdida de vidas ocasionadas por las lluvias torrenciales que han azotado a ese país. En el marco de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, recomendó a Donald Trump reconsiderar su estrategia en cuanto a las relaciones que mantiene con otros países y, en especial, con los del viejo continente. Walt Disney venderá sus oficinas en el barrio Upper West Side de Manhattan y comprará los derechos de otro terreno en el cual estarán ahora las nuevas instalaciones en Nueva York. Bandai, en el marco de la celebración del díguésimo aniversario, regresó con una edición especial de una segunda ronda del juguete de los noventas Tamagotchi.